Muy bien, estamos con la profe Alejandra Favot, que es la profe de Educación Física, una de las impulsoras de esta murga solidaria. Y bueno, cerrando ya el año, en esta oportunidad con la visita al Hogar de Día, donde, por supuesto, los abuelos reciben esta visita como una jornada muy especial, muy linda para ellos. ¿Cómo te va, Alejandra? ¿Cómo andás, Mati? Toda la audiencia, buenos días. Gracias. Sí, es la última salida programada de la murga solidaria. Y acá estamos con los abuelos del Hogar de Día, trayendo un poquito de alegría esta previa de Navidad, que los chicos han practicado todo lo que es Villancisco. Bueno, y han cantado también tango, un poquito de todo. Así que, Félix, ¿qué querés que te diga? Bueno, una linda experiencia, seguramente, pero para los chicos, les voy a preguntar a los chicos, ya que estamos. ¿Cómo les va su nombre? Luciana. Luciana, ¿cómo la has pasado en cada salida de la murga? Bien, conociendo todos los hogares, cantando con los abuelos, yendo a la guardería con los niños. Linda experiencia, ¿no? Sí, muy bien, linda. ¿Tu nombre? Maya. Maya, ¿cómo la pasaste? En La Paz es re lindo, me gustó todas las salidas que hemos tenido con los abuelos, y también me gustó ir a la guardería. Bien, ¿tu nombre? Morena. Morena, contame. Es muy lindo porque nos juntamos con los abuelos y con los niños, y para el sector de la última salida con la murga. Estoy emocionada, y te entiendo porque se termina un ciclo más que importante para ustedes, pero decime si no es lindo ese afecto que han logrado con los abuelos, ¿no? Se siente bien poder hacer sentir bien a los abuelos, ¿no? Es muy lindo porque a ellos les da la felicidad que vos tenés. Bueno, me encanta que llores de emoción porque sé que es muy especial estos poquitos días que te quedan en la primaria para ya empezar la secundaria, ¿no? Bueno, suerte. Gracias. Bueno, otro de los chicos acá de la murga. Los chicos de la murga son quinto y sexto grado, ¿no? Así es, conforman quinto y sexto grado. Así que, bueno, es un grupo numeroso este año. Bueno, pero bueno, como verás, mirá, estamos todos emocionados porque para lo de sexto, mirá cómo lo viven a algunos niños, la mayoría, gracias a Dios, que ellos hasta se ponen tristes de que sea la última salida porque son momentos muy especiales que se viven. Que se trabaja mucho el tema de valores, ¿no? En la sociedad, los abuelos, qué significan para nosotros. Bueno, qué sé yo, es algo muy lindo. Dicen que a la juventud por momentos ya no le importa más nada, que si hay una persona mayor no se la respeta. Se puede cambiar eso. Y creo que esta es una de las formas, ¿no? Totalmente. Es enseñarles desde, primero desde el hogar, ¿no es cierto? Y después en la escuela tiene un papel muy importante también. Estas experiencias, vivir todo lo que es la parte emocional, a los chicos les queda grabado para toda la vida. Sin duda esto no se olvida. No se olvida. Y nosotros como profes también es algo muy, muy gratificante, Matos. ¿Tu nombre? Victoria. Victoria. ¿Quinto o sexto? Quinto. Quinto. Vicky, contame. ¿Qué sentís cuando estás con los abuelos? Y alegría, emoción, porque vos transmitís alegría, porque al tener alegría ellos se emocionan y todo, y yo la paso muy bien. Y es lindo ver que el otro se siente bien, ¿no? Muy bien. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? ¿No te animás? ¿Tu nombre? Fiamma. Esta la conozco bien. Fiamma, contame qué sentiste en cada oportunidad que fueron con la murga a visitar a los abuelos, a los chicos y les transmitís felicidad a los otros. Pero eso es lindo, ¿no? Sí, es muy hermosa hasta que los no nos emocionan todos y nunca nos vamos a olvidar de esta que pasamos todos juntos. Además, Fiamma, me parece que da la sensación como que te dejan una historia ellos, ¿no? Porque ellos les cuentan muchas historias y gente muy grande. ¿Qué me decís? Sí, con todos los abuelos que cuentan poesías, cantan. Ellos cuando nos ven a nosotros disfrutan tanto. Y ustedes también lo disfrutan, ¿no? Sí, un montón lo disfrutan. Bueno. Ale, cerramos el año 2018 con la murga solidaria. Hoy fue la última presentación. Balance. Positivísimo, hermoso. Desborda nuestro corazón con las maestras, con los ceños. Porque realmente es más lo que nos llevamos que lo que damos. Así que, bueno, felices, Mati. Ojalá que se pueda seguir haciendo mucho más de esto. Este año agregamos también el hogar de los nonos al frente del club estudiante. Así que, bueno, más que felices. Creo que el balance es muy positivo. Natalia de Estefanis, que está a cargo del hogar de día aquí municipal. Bueno, Nati, qué linda jornada que han vivido hoy, ¿no? La verdad que, hermosa. Es un placer tener a tanta gente acá. A los niños, a las docentes. La verdad que todas las personas que aquí viven lo han disfrutado, han cantado, han contado sobre su niñez, con qué jugaban. Y, bueno, agradecer profundamente esta visita a los niños, a los docentes. Y por este momento tan grato, tan grato que nos han hecho pase de todos. Creo que destacamos, quizás, los chicos, la predisposición y la educación, ¿no? Hacia el adulto mayor. Fundamentalmente, en el momento que cada abuelo, porque en este momento vivían acá 32 abuelos, hablaron los 32 abuelos y todos en silencio absoluto escuchaban a qué jugaban, cuándo cantaban. Así que, bueno, la verdad, un placer. Un placer y agradecer. Gracias, Natalia. Gracias a vos. Dentro, te induciste en buena ley, te di una mano Gardel y otra manito Pirincho, hoy te veo cabizbajo, tango viejo, ¿qué tenés? Es que no lo comprendés al muchacho de Nueva Ola, inducido por la moda, vale la suerte, ¿y qué querés? ¿Cómo podés hablarle del barro al chiquilín si el asfalto cubrió todo? Pero tratáralo como un hermano chiquilín, que hoy viste lengua y alpargata con florcita. Y anda en coche nuevo, más ligero que perdiz. Si no te alcanza el violín, ni el bandoneo en resongón, restale, restale tu corazón al parche y a la trompeta. Pero así que la pebeta, vuelve a abrazarse al muchacho. Y tu ocho en dos por cuatro vuelve a estar en la pirueta. Sí, vos me hablaste aquí el día de aquel que atrasó el reloj. No lo atraséis ahora vos. Dejá que marque la agujita. Dale a beber un parcita, pero que ella te dedique el vaso, porque siempre fuiste tangazo, aunque te bebas en pajita. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mateo, Mateo